Madre mía, todo lo que está cruzando. ¿Vale? Bien. Hostia, que tengo que recargarlo mucho. ¡Hala, hala, hala, hala! Os presento, hermanos, Skin Club, página de apertura de cajas donde podrás encontrar las armas más exclusivas de Counter Strike. Entra y prueba suerte en conseguir dragon lores, cuchillos y tetas. Tíos, ¿quién me ha escrito esto? Conseguirás un 10% de descuento en las tres primeras cajas con el link de la descripción. ¡Por Vais! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike. Volvemos el día de hoy con el episodio número 18 de la maldita caja extrema. Y como siempre, amigos, caja extrema. Por aquí tenéis los últimos episodios desde el 5 hasta el último, que fue el de la de Serigel. Si queréis ver alguno, lo único que tenéis que hacer es coger el nombre y el episodio, ponerlo en YouTube y os saldrá directamente el vídeo. Si es que no sabéis cómo funcionan las listas de reproducción, que a día de hoy, en 2019, sé que hay mucha gente que no entienden cómo va. Así que si queréis ver algún episodio en concreto, simplemente buscar el nombre de la serie, caja extrema 2 cada 19, y el episodio en YouTube y os saldrá del tirón. ¡El día de hoy! ¿Qué es lo que vamos a hacer? Por supuesto, le vamos a dar a más reciente. Por aquí tenemos tanto la llave de la caja Prisma como la etiqueta de nombre para renombrar el arma del episodio número 19. Armas que tenemos por aquí que molaría bastante que cayeran. Desde luego nuestra querida M4, la AUG, la UMP, la MP5, la Ricorta XM14, tampoco me quejaría. Y por supuesto, amigos, por primera vez en el canal, en la caja extrema, molaría muchísimo que cayera una AUG y que mejor AUG que la Ceris, que como estáis viendo por aquí, con esa serpiente, con esa culebra, con esa especie de bicharraco descomunal. Por favor, que se venga algo tochísimo. Ojo a la de Serigero, ¿no? Por favor. Está claro que va a tocar hacerlo, ¿no? Está claro. Para que veáis que soy muy buena persona, viendo que el último episodio había caído la misma. Y por no repetir episodio, vamos a abrir otra caja en esta ocasión. Sí, la cambiamos del tirón. Nos vamos con la caja de guantes. Vaya estampada de vídeo. ¿Por qué me pasa? Hasta a mí se repite el mismo arma. De Serigero nos había caído. No sé ni lo que puede caer. Max 7. Episodio divertido donde los haya. Me encanta. Max 7 sonar. El estado, la verdad, es que es un poco lamentable. Tiene razón. Verder es una experiencia nueva para mí. El Oni, la larguería. Segunda parte. Si alguien lo entiende, por favor, que nos lo diga. Aplicamos la pegatina y bienvenidos, amigos, al episodio número 18 de la caja extrema. Todavía no hemos jugado con Max. Deciros que dentro de las escopetas puede ser mi favorita. Dispara bastante rápido y tiro en la cabeza. De cerca, revienta. Un reto de bajas. 45-50 está bastante guay con una escopeta. Así que, ahí está. Mi reto. Reto. Ponerme un reto, tío. Yo es que voy muy sobrado, últimamente, en el counter. A ver, ¿qué podemos hacer con esto? De momento, con dos disparos relativamente de cerca, ya os habéis dado cuenta que te hinchas. No se ha visto, pero lo que él no sabe es que podemos darle la puta sorpresa de esta manera tan agradable. Toma, pa' que vuelvas. Saquete de mierda. Ojo al piqueo. Vale, bueno. Puedo recargar, pero... ¡Ay! Casi me lo llevo. Uh, me ha visto, eh. Vaya mocha. Vaya doble fucking mocha. Tres balas. De lejos no mata, eh. De lejos no mata. Hay que aprovechar la distancia cercana. Recargamos, aprovechando que tenemos uno aquí a la derecha y otro enfrente. Me encantaría. Vaya mocha. Y yo, 88 en uno. Ven aquí. ¡Eh, eh! Se la fuma. 88 en uno, 99. Se ha quedado uno de vida. No me lo puedo creer. Toma. Toma, pa' que vuelvas. Madre mía, como lo estoy pasando con la escopetilla, ¿no? Uy, mi niño. ¡Uy! ¡Mi niña! ¡Adiós! Illo, illo, illo. Vale. No puedo, no puedo. Vale, me meto. Hola, buenas tardes. Distancia corta. Toma. Pa' mí. No hay de qué preocuparse. Matar. Iler, iler, iler. Vamos a darle. Solicitar votación. Cambiar mapa. Y ponemos inferno. Y así la peña ve claramente que puede ser inferno. El votado. Desde luego, la gente que vota positivo va a votar. Inferno del tirón. ¡Vamos! Madre mía, un 25% había de que saliera. ¡Vamos a reventar vidas! ¡Va, joder! Chavales, comienza la partida entre 45. Venga, 50 bajas. Vamos a por las 50. Ya. Yo así no puedo jugar. Pues igual sí. Vamos, el primero. Lo pillo, lo pillo, lo pillo. A mí no me puedes pillar. Como fallemos un par de balitas. ¿A quién estás disparando, bro? ¿Te puedo ayudar de alguna manera? Eh, te he visto. ¡Vamos! ¡Fácil! ¡Ah! 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 Se tentan dos. Bueno, ya había pillado el mapa de inferno con intención de hacer algo molón, la verdad. Estoy dando cuenta de que quizá el problema no es el mapa sino el arma. Hay uno aquí. ¡Hostia! Soy un perro. Pues menos mal que ha fallado a muerte el perro. Vale, lo he visto, lo he visto, lo he visto. Uno. Vale. ¡Ay! No falles, Alberto, por favor. En la esquina de la derecha. Hola. ¡Bua! ¿Otro? ¡Joder, chico! Invisible. Vienen por banana. Es mi momento. Hay muchísimos. Solo. ¡Me lucro! ¿Por qué no me lo he llevado? Sí, le metí un escopetazo de cerca, bro. Vale. No, he muerto, he muerto. He muerto rapidísimo. Nada, no puedo, no puedo. ¿Qué hago? ¿Qué hago desde ahí? Está dando un poco de sida y de asco, ¿no? Me espejas que anda a muerte, tío. Espera, muerte. ¿Del tirón? Oye, oye, oye. Oye, cortad un poquito el rollo, ¿vale? Por favor. Ay, mi madre. Tengo uno fácil. ¡Hostia! Me estoy rayando suelo. Vamos, vamos. Madre mía, la terrible que se acaba de hacer aquel tío. Yo no llego. No esperes que llegue. Vaya pre-fayer que le he metido. Que no, que no consigo nada, ¿eh? Que soy un saco de mierda ahora mismo. Madre mía, todo lo que está cruzando. ¿Vale? Bien. ¡Hostia, que tengo que recargar el obús! ¡Hala, hala, hala, hala! Es imposible que la gane, tío. Veinte bajas. Tiene que haber más. ¿Tiene que haber más? ¡Pero si está todo lleno de interrogantes! ¡Hala, hala, 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 hala! Vale. Otro. La recargo. ¡Hostia, qué susto, bro! Ah, que no me has visto. ¿Qué cojones? Esa mocha yo ya contaba con la baja. Racha de tres. Se acabó. ¡Uh! ¡Susto! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Uh! ¡Vale! ¡Una bala! ¡Recárgala, imbécil! Lo estoy pasando un poco mal, ¿eh? La verdad. O sea, no estoy disfrutando lo que pensaba que iba a disfrutar. Sinceramente. Con las copetas. Que acabo de mirar ahí. Hola. ¿Qué eres? ¡Oh, Dios! Ojo. Ojo que vamos segundos a nada, ¿eh? Pero es que voy negativo. ¡Oh, menos mal! Yo ya no puedo más. ¿Qué haces? ¡Toma! Dime que sí. ¡Oh! Recarga tranquilo. ¡Oh! ¿Otro? ¡Oh, Dios! ¡Qué racha, coño! Vale. Debería recargarme. Viene por la espalda. Lo acaban de matar. Yo no recargo. Vamos a tomar por el culo. ¡Claro que sí! ¡Voy el primero! Con unas balas a distancia. Le hago cosquillas. Bien. Tiene que haber otro en medio. Ahí. Lleva mocha. No me lo quites, hombre. Aquí está. De verdad. Te recargo en la cara, bro. La rayada esa viene cuando ves que disparas, disparas. Lleva una mocha. Una bala. Una bala. Recargo. Tranquilo. Vale, piqueo. Voy delante, bro. No, no, no. A mí me lo quito. ¡Joder! ¡Peca de mierda! Sí, 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 mi niño. ¡Claro! ¡Claro que sí! ¡Los segundos, uno! ¡Vamos! Bueno, por lo menos ganada. ¡Dios! ¡Eh! ¡Qué sufrimiento de mag en este mapa! ¡44, 7, 40! Me han matado 40 veces. Bueno, hay por ahí uno con 40, 14, 40. ¡Dios! Soy un perro, pobrecillo mío. ¡He tenido suficiente, chavales! Ese episodio del día de hoy muy, muy trágico. Pensaba de verdad que me lo iba a ser genial. Y para nada. Y inferno parece que no, pero la mayoría de distancias sí que es verdad que es un mapa muy estrecho. Las calles hacen que no pilles en una esplanada como puede ser Dus2, como puede ser Cache. Pero las distancias no son tan cortas como para matar con la mag. Muy pocos hemos matado un solo tiro. Y por distancia, de lejos sí, mataba a un tío que iba a tocar con tiro en la cabeza. Pero bueno, espero que os haya molado un montón. Episodio número 18 de nuestra querida Caja Extreme. Mil besos para todos. Gracias por estar ahí otro día más. Apoyad la muerte, estar suscritos. Si no lo estáis, se os recuerda que en la descripción tenéis dos cosas. Intro de SkinClub y los directos de Facebook. Nos vemos y hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!